¡Hola Suchurros y Suchurras! Si estás pensando viajar a Cajamarca y aún no has organizado tu viaje, esta es una ruta que tiene que estar en tu itinerario, así que ¡toma nota! La ruta de nuestro alistrito de Enamora, que está a 40 minutos desde la ciudad de Cajamarca, donde vamos a conocer Laguna San Nicolás, pero... No lo vamos a hacer de forma tradicional, vamos a cruzar la laguna caminando, hasta llegar al Distrito de Jesús. ¿Quieres saber qué fotos tomamos, qué comimos, cuánto tiempo nos tomó? ¡Quédate en este vídeo! Enamora es conocido por sus guitarras artesanales, así que fuimos a conocer un taller. Mi nombre de mí es Edilberto Correa Cárdenas, fabricante más de instrumentos de cuerda, de toda clase de cuerda. Acá el taller se llama Hermanos Correa, que somos tres hermanos fabricantes de instrumentos. Muchas gracias, muy bien, gracias por la referencia y por también esto, ustedes danos la oportunidad para explicar sobre la fábrica de los instrumentos de acá del distrito. Muchísimas gracias. Antes de partir debíamos recargar energías, y nada mejor que probando algo típico de aquí, que presentamos los alfajores de Enamora. ¡Está muy rico! ¡Buenoso! Sí, ¿se parece a los turroncitos que a veces uno compra en los carreteros? ¡Sí! ¿Hace 10 años, 10.50? ¡Rico! Sí, pero es una cachanga rellena. ¡Una cachanga rellena! Ahora sí, con las pilas bien puestas, partimos hasta la Laguna San Nicolás. Te dejamos los hermosos paisajes del camino. Esa que ven atrás es la Laguna San Nicolás, después de casi dos horas de recorrido caminando ya que sigamos. No, 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 no. No es Puno. Es la Laguna San Nicolás que queda en Cajamarca. Y ahorita vamos a dar un paseo y espero que les guste esta experiencia que está chévere. Siga, 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 siga. Bueno, acá también vamos a ver y apreciar embarcaciones que se hacen con la planta de Totora, igual que las diferentes infraestructuras que tenemos. Un poco olvidado en la zona de descanso. Así que va a ser una experiencia muy agradable. Como se podrán dar cuenta, la vista desde aquí es espectacular y muy relajante. Y de hecho deben hacer este paseo que solo por 5 soles pueden disfrutar de todo esto. Ahora, no se preocupen si no pueden entrar en el bote porque es suficientemente grande. Ocupan hasta 20 personas y déjenme decirles, lo hacen en 3 días solo 2 personas. Wow, solo 3 días Cholo? Si, para que veas. Perfecto. Esta laguna tiene un nombre en Quechua. Añachay significa en Quechua gratitud y en castellano significa dar gracias a Dios, a la naturaleza, al paisaje, al turista, al visitante. Tenemos el museo de piedras y de fósiles también. Tenemos el parque medicinal. Tenemos un pequeño mini zoológico de los venados recién nacidos. También tenemos el criadero de cuis. Y así como esa también tenemos paseos en botes, en calla, cuando quieran ir en familia también. Ya tenemos 10 emprendimientos para así poder abastecer a todo Cajamarca, a todos los visitantes que quieran venir y convivir con la naturaleza. Luego le dimos vuelta a la laguna para hacer unas tomas bien chéveres. Luego de la impresionante vista que acaban de ver, ahora toca ya la segunda parte de todo este video que es el descenso. Ahora nos estamos dirigiendo hacia el distrito de Jesús. En el trayecto vamos a encontrar un camino de herradura y por lo que se darán cuenta aún sigue en buen estado y es el camino del Capac Ñan. Así que acompáñenos para ver que más podemos encontrar en el trayecto y a llegar al distrito de Jesús. Nos esperaba un poco más de caminata, apreciando la belleza paisajística y arqueológica de Cajamarca. Y luego de poco más de una hora llegamos al distrito de Jesús, donde los esperaba la señora Rosina. Hola, mi nombre es Rosa Torrealba, dueña del restaurante Rancho Azul, ubicado en el distrito de Jesús, a 20 kilómetros del departamento de Cajamarca. Invito a todos los turistas a nivel nacional e internacional a degustar nuestros ricos potajes como son el cuy frito, el cuy estofado, la trucha frita, el ceviche de trucha, el chicharrón con mote. Como degustaron los amigos de su chucha. Si aún no te animas a hacer esta ruta, hay alguien más que te quiere hacer la invitación. Hola a todos y todas, mi nombre es Marco Antonio Ruiz Ortiz, alcalde del distrito de Jesús, provincia, región Cajamarca. Invito a todos ustedes a visitar esta tierra hermosa, cálida, la tierra del Cuy y el Choclo. Así como ya han visitado los amigos de su churi. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Recuerda que esta ruta es exclusiva de DM Travel. Contáctanos y vive esta aventura. No olviden que si les gustó este video, suscribirse a nuestro canal. Dar like a la página de Facebook. Síganos en Instagram para ver todas nuestras fotos chéveres. Morgueso Churi. Vivimos para viajar. ¡Vivimos para viajar! ¡Vimos para viajar! Gracias.